Ok, a ver, ustedes me filman y yo lo firmo a ustedes, ¿por qué me estás siguiendo? Porque yo no necesito ninguna seguridad, ven y vigila. Denuncian un ataque posiblemente a María Corina Machado y tenemos que estar alerta por si se da. Sería supuestamente con personas militares no uniformadas que se harían reuniéndose en horas de la tarde para luego realizar algún tipo de ataques. Eso es lo que se ha ido denunciando en algunas cuentas. No tenemos tampoco ahora mismo algo que diga realmente qué va a suceder, pero hemos visto que el régimen se siente bastante desesperado. Es decir, están en el momento de hacer cualquier tipo de esas situaciones que ellos ya han hecho en otros tiempos. Hemos visto todo lo que le han mandado a María Corina Machado. La han estado acusando de que quiere desaparecer la FAN. La han estado acusando de que quiere hacer un golpe de Estado. Asimismo, lo dijo Nicolás Maduro hacia el mundo González Urupia. También está acusando de que el sistema eléctrico lo van a destruir también. Y a quien acusan a la oposición, es decir, a María Corina Machado. Entonces, cuando vemos esta gran desesperación y vemos que Nicolás Maduro solamente tiene la FAN porque no tiene a la gente del PSV, entonces tendemos a dar este tipo de advertencias, ya que también alguien lo había denunciado. Entonces recordemos que el mundo González ahora mismo está completamente en las encuestas. Está volando y lo ponen como un ganador. Y continuando con más información, en plena campaña para perpetuarse en el poder el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reiteró su llamado a los cientos de migrantes de este país a regresar a su patria, que sería, según dijo, el asombro de Sudamérica. Nicolás Maduro reiteró su llamado a los migrantes venezolanos. Vénganse en que Venezuela se puso de moda. La roncha la dejamos ahora. Y ahora lo que vamos es para adelante. Y nadie nos va a detener. Y vamos a hacer el asombro del mundo. Venezuela será el asombro de Sudamérica. Ustedes me verán. Aunque Maduro no precisó, cuando pondría en marcha esta propuesta, sí indicó que se reactivará el plan de vuelta a la patria. También enfocado al retorno de venezolanos. ¡Viva! ¡Alguien que está matando en la calle! A la gente que está matando en la calle. ¿Cuál es mi seguridad? Ustedes por qué están detapando así. ¿Quién eres tú? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién trabajas? Y además voy a crear el viceministerio de atención integral para la migración venezolana. Y va a ser a partir de hoy viceministro de relaciones exteriores para la migración venezolana. Las estrategias de Nicolás Maduro para manipular a la Fuerza Armada en la campaña incluyen montajes, mentiras y dadivas. Usa al alto mando militar para difundir información falsa sobre María Corina Machado. Retrasa los retiros de los oficiales con periodo cumplido. Ofrece un nuevo y más alto rango militar y habla sobre supuestos atentados y guerra eléctrica. Vamos con más de la información porque a medida que se acerca el 28 de julio, día de las elecciones presidenciales en Venezuela, los sectores políticos y civiles del país se preguntan qué hará la Fuerza Armada si el régimen venezolano impone resultados que configuren fraude electoral. Nicolás Maduro está usando al alto mando militar para difundir información falsa sobre María Corina Machado, retrasando así los retiros de los oficiales con periodo cumplido de 33 años, ofreciendo un nuevo y más alto rango militar, además de supuestos atentados y guerra eléctrica. Un gobierno con tanta debilidad del mandatario en su aspiración de reelegirse ante los adversos, resultados que tienen las encuestadoras más serias del país, de la fallida asistencia en las concentraciones que hace él, que hace él, Diosdado Cabello, que hace él, Diosdado Cabello y los hermanos Rodríguez, aunque movilizan gran cantidad de autobuses y obligan a los funcionarios públicos a asistir con la amenaza de ser castigados, sí se niegan. Recurrir a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, es la prueba irrefutable de que la revolución solo cuenta con el alto mando militar y por ello ordenan al comandante estratégico operacional, se ofán general en jefe, Domingo Antonio Hernández Lares, que publicó un bulo sobre la líder de la oposición, aunque ello significa el desprestigio total del oficial de mayor poder militar en la institución castrense. El ministro de la Defensa, por su parte, no se aventuraba tanto. Los investigadores y cazadores de fake news consideraron como gravísimo episodio de desinformación que el general Hernández Lares compartiera capturas de pantallas de un video manipulado de María Corina Machado, como si ella hubiese propuesto eliminar a la FAN, al DGCIC y al CICPC. Pero el texto en las capturas es falso, una manipulación digital. En el video original, el pizarro estaba limpio. Entre los que agregaron, quienes manipularon el video aparece privatizar bienes del Estado como PDVSA. No tardó Maduro siguiendo el hilo de la estrategia, decir que aquí nadie va a venir a privatizar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a disolver la milicia nacional bolivariana, a licenciar a la Guardia Nacional Bolivariana. Aquí nadie va a traer a los gringos para que sean jefes. En Venezuela mandamos nosotros los venezolanos y en la Fuerza Armada a nuestros militares patriotas. Entonces, oligarcas temblan que aquí hay militares para defender la patria y la revolución bolivariana del siglo XXI. De nuestro comandante, Hugo Chávez, agregó Maduro ante una concentración de militares y cadetes a quienes les dijo que construyamos una poderosa alianza cívico-militar-policial. Aunado a eso, Nicolás Maduro también, Dersi Rodríguez y Diosdado Cabello pretenden imponer que la oposición tiene planes violentos con miras a las elecciones, lo que resulta no creíble, cuando por primera vez en muchos años hay un candidato único de la real oposición y para complemento ha surgido el liderazgo de una mujer que anda por las carreteras y ríos de Venezuela acompañada de mansos populares. Maduro dijo una vez más, durante la celebración del Día del Ejército, tengo información de primera mano, comprobada con video sobre las conversaciones secretas de la derecha preparando una ofensiva contra el Sistema Eléctrico Nacional, una guerra eléctrica para ocasionar un evento en el país que sale del clima de paz, tranquilidad y la felicidad que está caracterizando al proceso electoral. Según el mandatario, ya hubo ataques al Sistema Eléctrico en Nueva Esparta, Huarico y Zulia, asegurando que el autor material del hecho en Nueva Esparta indicó que recibió un pago para ejecutar el saboteo con miras a las elecciones. Están capturados, procesados, convictos y confesos, había asegurado. Los capturaron, están presos. Pido a la Fiscalía todo el peso de la ley, porque esto es un acto terrorista que le metan todos los años que dicen en el Código Penal. A la vez le ordena Dizó Cabello, quien sabemos es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, APESUD, que active las bases populares de ese partido. Y aunque no hay evidencia alguna de que el chavismo le quede, en alguna parte, 80 o 90% de aceptación, Maduro asegura que la derecha apuesta por hacerle daño a esas comunidades. Y por ello, desde el Teatro del Batallón 24 de junio, en el Campo de Garabobo, ordenó el Plan Especial de Patrullaje en las Infraestructuras Eléctricas del país. Ordenó además un Plan Especial de Patrullaje de las 24 horas a todas las instalaciones vitales populares del servicio eléctrico, ordenando al Ministro del Poder Popular para Comunas y Movimientos Sociales, Ángel Prado, encargarse con los consejos comunales, con los jefes de calle y comunidad a proteger el sistema eléctrico nacional. La otra estrategia de Nicolás Maduro es endulzar a los militares. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, habló de la condecoración a orden militar G.J. Rafael Hurtaneta, explicando que se le darán a quienes pasan a retiro por tiempo de servicio con conducta indachada. Y mis amigos, sin otra información importante, el Partido Movimiento Socialista instó a Nicolás Maduro a dejar de amenazar a la oposición. La vicepresidenta del MAS, María Verdeal, indicó que decir que la oposición devolverá la presidencia a paz contra el principio democrático de la alternabilidad en el poder. El Partido Opositor de Venezuela Movimiento al Socialismo Más exhortó este martes al dictador Nicolás Maduro a dejar las amenazas contra la oposición a la que el líder chavista acusa de supuestos planes de sabotaje, de intento de golpe de Estado y de buscar que se organicen protestas violentas, entre otros, e insiste en que el antichavismo no volverá. La vicepresidenta del MAS, María Verdeal, indicó que decir que la oposición devolverá la presidencia a paz contra el principio democrático de la alternabilidad del poder. En este sentido, la dirigente socialista alertó de que se trata de una estrategia por parte del régimen para sacar hacia los venezolanos de la ruta electoral y desviar la posibilidad de cambio político en el país con el chavismo en el poder desde 1999. Asimismo, la activista rechazó la reciente inhabilitación. Por parte de la Controlería General de 10 alcaldes opositores, cuyo único antecedente es haber apoyado a la candidatura presidencial de Edmundo González Urrutia, el abandelado de la principal comisión opositora de la Plataforma Monetaria Democrática PUT a los comicios del próximo 28 de julio. Este martes Maduro llamó petarudos a los otros nueve contendientes, como suele hacerlo en la alusión a los gallos que son cobardes, especialmente al ex embajador González Urrutia. Patarucos, llegarán a Marte, pero al poder en Venezuela no volverán. Oíganlo bien, no volverán, remarcó el jefe de Estado, quien además pidió cuidar las instalaciones eléctricas de la guerra, que insistió, mantienen a algunos dirigentes de la PUT, a la que tilda de extrema derecha marxista. La ONU confirmó el envío de una misión de expertos. En otro orden, la ONU también confirmó este martes que enviará una misión de cuatro expertos electorales a los comicios del próximo 28 de julio en Venezuela, en los que Nicolás Maduro buscará una reelección, mientras que el principal candidato opositor, Edmundo González Urrutia, te aspira a poner fin a los años del charismo.